hola compis una receta que ha triunfado en nuestro canal borrajas con almejas sobre todo en estas fiestas son muchos los amigos que han reproducido y todos nos han dicho que han triunfado con ella algo que nos alegra un montón tenéis la receta completa en nuestro canal recordar que también se puede hacer con borrajas en conserva cualquier duda no dudéis en escribirnos a canal compis arroba gmail.com es sencilla de hacer y una receta ganadora para estas fiestas que disfrutéis de ellas hasta el próximo vídeo compis